En la pista lote número 5, lote número 5 son 4 hembras de levante, 4 hembras de levante que pesaron 680 kilos, promediaron a 170, llegaron de Puerto Boyacá y la base son 6 mil pesos, 6 mil es la base, es el lote número 5 pesada a las 3 y 41 de la tarde, 3 y 41 de la tarde la hora en que se pesaron, livianas estas terneras, 170 el promedio.